Es una oportunidad para los territorios de la llamada España vaciada o la España rural, porque perfectamente con el teletrabajo podemos permitir que alguien que esté en Montrondo, en Felmin o en Truchas y que sea de Madrid, esté trabajando en una empresa madrileña, pero esté viviendo en nuestros pueblos a través del teletrabajo. Por lo tanto, sí que es una gran oportunidad lo que nos conecta a lo que planteaba Eduardo, que llegue Internet a cada último rincón de la provincia de Castellón, algo en lo que estamos totalmente comprometidos e inmersos y que no hemos parado ni un minuto de trabajar a pesar de la pandemia. Y nos vamos a tener que poner las pilas en esto, porque evidentemente este sistema de trabajo, que puede que haya que volver a repetirlo por distintas cuestiones en el corto plazo de tiempo, pero también hay que plantearlo como una oportunidad, una oportunidad también para la conciliación laboral, una oportunidad laboral y familiar, una oportunidad también para el mantenimiento de empleos y de puestos de trabajo en las ciudades o en los núcleos que a veces tienen menos oportunidades. Y por tanto ahí yo creo que es muy importante hacer los esfuerzos de inversión en plataformas, etcétera, que den posibilidad, así como en red, que den posibilidad evidentemente de ese teletrabajo. Ya digo, yo creo que hoy por hoy, igual suena mal decirlo, no estamos bien, no estamos bien en esa materia y yo creo que lo que le pasa al Ayuntamiento de León, me perdonarán las otras administraciones, pero estoy seguro que algo parecido pasa y el ejemplo lo tenemos en la educación, ¿no? A partir de ahora serán muchas más las personas que trabajen desde su domicilio y eso le va a permitir, además de menos riesgos en estos casos de contacto o de cualquier enfermedad, pues le va a permitir incluso conciliar la vida laboral y familiar. Pero bueno, yo creo que eso es un cambio importante de cara al futuro y que nos tendremos que adaptar. Gracias.